Saludos amigos, soy Gabriela Guzmán y les presento el calendario de eventos de Orlando y Kissimi que llega a ustedes gracias a Salsa Latina, la discoteca de los artistas. Salsa Latina te invita este y todos los sábados a Noches de Rumba con DJ Franchi al Palo, en la mezcla DJ Lex One y DJ Wichi y en la animación Gaby Calderón y Chololito. Café Teatro Candilejas presenta a Nori Chofre, con sus ya conocidos personajes que te harán reír, con su particular humor, este fin de semana, viernes 26 y sábado 27, únicamente en el Café Teatro Candilejas. Salsa Latina te invita este 26 de junio a disfrutar de la música en vivo de Elvis Martínez, cantando sus éxitos para El Bailador, en la mezcla DJ Anthony y en la animación Chololito. Todos pagan 10 dólares hasta las 11 de la noche. Y este sábado 4 de julio, el municipio de Kissimi te invita a disfrutar del monumental 4 de julio, Día de la Independencia, totalmente gratis para todo el público, música en vivo, comida y diversión para toda la familia, con la participación de Charlie Cruz, entre otros. No te lo puedes perder. Y ahora pasamos al calendario de eventos de la ciudad de Tampa, que llega a ustedes gracias a la herencia de Cuba, Cigar Bar. En la herencia de Cuba, Cigar Bar, todos los viernes y sábados desde las 9 de la noche, te encontrarán la mejor disco de Ybor City. Vengan a bailar con la buena música y disfrute sus tragos y puros hecho a mano. Para más información, llama al 813-248-6186. Casa 21 Restaurant Bar & Grill presenta... El sábado 27 de junio, a las 10 de la noche, un dúo de dos, con las locuras de Yeyo Vargas y el imitador venezolano Gustavo Ríos. Llama para tus reservaciones al 813-735-6332. Y estas son las actividades de Orlando, Kissimi y Tampa. Gracias por siempre sintonizarnos. Será hasta la próxima edición. Gracias por ver el video.